Soy César Arribas, de Burgos. ¿Qué soluciones incorpora el portfolio de Ascensa para combatir enfermedades fúngicas en cebada? Desde Ascensa son varias las opciones disponibles para controlar la aparición de las enfermedades fúngicas del cereal. Con las lluvias de primavera, cada vez es más habitual apreciar los síntomas de septoria y roya amarilla en trigo, así como el mitosporiosis en cebada. Para producciones bajas recomendamos nuestro fungicida Trineo, a base de Tebuconazor, una de las soluciones más económicas del mercado. Para producciones medias altas disponemos de Trufo, un fungicida formulado a base de Azoxistrobin y Tebuconazor, formulación exclusiva en el mercado, mejorando la eficacia de Tebuconazor con Azoxistrobin, consiguiendo un efecto de reverdecimiento o grime, mejorando el aspecto del cutín. Melbar es el nuevo fungicida que Ascensa aporta su porfón, a base de Proteoconazor, un triazor apropiado para aplicarlo solo en cereal, así como en mezcla con Trineo o Placaje 25, complementando su espectro de acción frente a enfermedades fúngicas. Tú decides Ascensa, porque eres imparable. Ascensa 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 Ascensa